El Banco Central informa que a partir del 16 de septiembre del 2013, el billete de 200 pesos cambiará el nombre de la Unidad Monetaria de Pesos Oro a Pesos Dominicanos. Este cambio se hace en cumplimiento del artículo 229 de la Constitución de la República, promulgada el 26 de enero de 2010, que indica que la Unidad Monetaria Nacional es el peso dominicano. El actual billete de 200 pesos seguirá siendo válido y circulará al mismo tiempo que el billete modificado, hasta que se complete su sustitución. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.